Viste, pero bueno... Si, pero hablan todo con él cuando hablan en español Esos son los chinos, bludo Si, pero son los mismos Son todos chinos, puto Un Tygel El Tygel va a dominar el mundo El Tygel El Tygel va a dominar el mundo El nombre de Feng Shui El Tygel Para empilar los ataques de alfilería Oh, nadie puede con la invencible palma del chicle ¿Por qué no me da el ángulo? Porque no estaba escuchando la stereo esta noche Se quedó sin tema, bludo Yo puse eso para joder el final de todo lo de Quieres un Panzer Me pongo algo como para que suene No, no quiere funcionar el bot No quiere funcionar El bot no quiere funcionar Nuestros aspectos en China no habrían cometido tal el lol Por oposta boludo, le estoy poniendo el... Depárense para hacer, bluquealo Te ponen la dinastía del dragón Me parece que lo estaba copiando mal a ver No puede ser canción agregada Vuelan malditas alemanes No, el bot decidió cometer suicidio El bot cometió suicidio para salvar el subconor Bueno, en alemanes ¿Ustedes querían copiar nosotros? Bueno, en alemanes Es decir, nosotros no copian nada Ustedes son los copiales No, el bot está... La garrosio El bot está... Dije tú le esté leo Chula 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 Ay, lejos de verdad